Chavales, ya tenemos la lista de cosas que hacer en Pixomone y nos han puesto 15 pokémons que tenemos que capturar a fuego a por él Creo que voy directamente por aquí, voy de puta madre, aquí hay un montón de vallas, vamos a pillarlas Habrá que replantar yo creo, os voy a decir una cosa, ¿cómo puede salir ese pokémon aquí? Dios, qué pequeño, chaval, vale, es de día, ¿no? No, es de afternoon Hombre, Stunky, qué grande Stunky, ¿eh? Qué buen pokémon Stunky, ¿eh? Qué buen pokémon Stunky, tío Es que las misiones también las hacen para que la gente conozca los sitios, ¿no? Es muy interesante, muy guay, están peleando entre ellos ¡Vamos! ¡Pégale, coño! ¿Cómo que? Pero es que yo no entiendo, es un pokémon de agua, tío, no sé por qué saldrá aquí, sinceramente, tío Sabes que al menos... ¡Ojo! Este es buenillo, ¿eh? Este es buenillo Vamos a pillarlo ¿Cuál estoy buscando? Estamos buscando a Incai ¡Hostias! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De locos! Pero si has visto todas las Pokéball que tenemos que entregar Pero una Pero a mí me salen dos en cada uno Claro, dos en cada uno, pero es una Pokéball, coño Tenemos que pillarlos todo lo que podamos, ¿eh? Y luego, hay que pillar un Horsea, yo ya tengo uno, lo estoy evolucionando Hay que pillar un Wimpot, también hay que evolucionarlo ¡Hostia, mira! Un Rabot De lujo, de lujo A ver si tiene la habilidad especial, tío A ver si tiene la habilidad especial Solo hay uno que tiene habilidad especial esta semana, creo Sí, menos mal, tío, menos mal Y además es difícil de conseguir, ¿eh? Vale, Horsea me está evolucionando ¿Y el Michel tiene que ser complicado? No, no me ha evolucionado, tío ¡Joder! Se me ha bugueado, tío Mira Me tengo que meter más en el bosque ¿Por qué siempre me pillan evolucionando? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar la razón? ¿Qué tanto bicho, tío? ¡Aquí está Incai! ¡Vamos! ¡Conseguido, Nero! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Incai, solo nos faltan dos más Tenemos Incai, tenemos Incai Vamos a ver si sale alguno más, tío ¡Hostias! ¿Con estos? Qué locos este también, ¿eh? Buah, este no se captura ni de coña No quiere, este no quiere Ya te lo digo yo Este no quiere No tengo ni punta de dinero, ¿no? ¡Otro Incai, otro Incai, otro Incai, otro Incai, otro Incai! ¡Otro Incai, vamos! No sé lo que es, pero vamos Coño, ¿por qué más que necesitas para que te den un puto token? ¿Ah, sí? ¡Claro! Ah, ya tengo dos Así que capturo otro Y no vuelvo más aquí Rattata Venga, vamos a ver Rattata si eres o no Hundito Sería muy bien, ¿eh? Vamos a casa Rattata 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 Está subiendo mucho este Vale, este triturar Bien Level 64 ya, ¿eh? Vale, pájaro osado Me mata, pero bueno No ha estado mal Tajo aéreo Agron con agua, ¿no? Supongo Pero el lanzallamas le va a hacer daño Yo creo que no, ¿no? Mejor tajo aéreo o lanzallamas Lanzallamas Venga, vamos a tirar lanzallamas A ver ¿Por qué le hace tanto daño Lanzallamas, tío? Y el otro no le hacía nada de daño Vale, Lucario igual Lanzallamas Vale, hemos ganado Joder ¡Guau! Cinta de elección y todo Bien, bien, bien Muchísimas Pokeballs Bien Vale, 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 vale Bien Vale, vámonos pa' casa Y seguimos con nuestras aventuras ¿He perdido un poco de tiempo? Sí, bueno Pero no pasa nada, coño ¿Volarás o qué, tío? Dallon ¿Volarás o qué, Dallonflame? ¿Vuelas o no vuelas, tío? ¿Por qué no vuela, tío? Que es más lento Pero que este es uno de los Pokémon Más rápidos que hay ¿Pero estamos tontos o qué? No quiere volar Puto charizar No quiere volar Habrá buqueao Vamos a terminar con las vallas Valla, valla De hecho voy a aprovechar Para evolucionar al otro que tengo Me salió Inca Y ha evolucionado a Inca Y lo típico, ¿sabes? Vale, ya está evolucionando Bien, bien, bien Gracias, gracias Dios, qué grande ¡Termenso! Está grande Vale, a ver si evoluciona El otro debería evolucionar De forma natural Hay que matar a los Pokémon estos Porque... Para que salgan los nuevos Nada, no he evolucionado Porque no estaba arriba del todo Me cago en la puta ¿Pero por qué no salen Pokémon, tío? Ahí está, coño ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Por fin, joder! Otro Pokémon De la lista Que nos llevamos Hay otro ahí, ¿no? Eso es otro Deino, tío A ver si lo puedo capturar rápido Vale, me voy a por el otro, ¿eh? Me voy a por el otro Me voy a por el otro ¡Vamos! Ah, chavales Tenemos dos Para los colegas Charizard, puedes volar Gracias A por Sudobudo Hay que ir a por Sudobudo Cierto ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Qué grande! ¡Aplin! Sí, tengo la evolución de Kai Pero bueno Estoy para conseguir más de... O sea De otros De los colegis, ¿no? ¡Nibby! ¡Loco! ¡Es Nibby! ¡Buena captura! ¡Buena captura! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Además es enorme! ¡Hombre! ¡Aplin! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Pero bueno! ¡Otro! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Dame una que me siento hoy poderoso ¡Me siento hoy poderoso! ¡Los la vas a entrar! ¡Pum! ¡Tilotazo! ¡Ojo! ¡Chao con la puta! ¡Tilotazo! Dame otra, va Dame otra, dame otra No me cuentes... No me hagas sufrir, ¿eh? Ya que dijiste que... ¡Claro! ¡Uy! Eso de ahí a la derecha no es... ¿No es esto? ¡Ojo! ¡Contoné! ¿Este no lo necesitábamos? ¡Contoné lo necesitábamos! ¿No? ¡Se cuento de daño! ¡Mira otro cantoné! ¡Venga! ¡Hijo puta, tío! Bienvenidos a la gala de liderazgo yo creo que más importante hasta ahora porque hoy sí que vamos a trinjardear de verdad porque estamos todos nominados así que el que gane será libre de estar eliminado el jueves Bueno, claro no podrá ser nominado el jueves es que... Claro, claro Ganar el líder esta semana es increíble, la verdad Es increíble Ganar el líder es increíble así que suerte a todos ya sabéis de qué va esta querida gala de liderazgo hay que atrapar 5 Pokémon de los cuales los 5 os podréis quedar Cuidado, habrá gente que irá a Super Trinjard Van a traer Pokémon muy raros muy muy raros Los Pokémon que hay son Pokémon tochos Pokémon de los que tú tendrías un equipo 100% y además tengo una cosita que decir que no sabes ni tú, Folita ¿Qué? Dentro de este área dentro de este 20 o de 20 minutos es posible que salga un legendario Un único legendario ¿Qué dices? Así que quien lo atrape Oh my god Tendrá puntos extras y además es el legendario Así que suerte para todos y que lo encuentre yo Hay que decir que no tiene por qué ganar la persona que se lleve el legendario pero la suma de los 5 Pokémon será lo importante así que cuidado Aquí estamos Ok pues para adentro Maboys Son 20 minutos por cierto que no lo he dicho 20 minutos 20 minutitos Hay tiempo para pensar Flexeando Sí, sí, sí se puede Se puede volar para estar ahí a tope de Pagua Pues ala Moveros chicos Moveros Yo voy a las 5 como siempre Let's go Lapras Lapras no Fola Vaya Fola Vaya Qué casualidad ¿Verdad chavales? Qué raro Qué raro ¿Verdad? ¿No os parece muy raro? ¿No os parece como que es una casualidad enorme? Hijo de puta Ya huele Ya huele 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 ¿Qué es? Pokémon Manafi ¿Qué nos interesaría chavales? Porque ahora ganar Yo creo que ya ganar No ganamos ni de golubre Me la robé en la puta cara Soy retrasado mental ¿Te ha robado el Manafi? ¿Pero por qué? O sea ¿No sabías que era legendario o qué? Sí He dicho es legendario este ¿no? Y justo cuando he ido a tirarse Claro Tiraé la bola Lo pillas y luego celebras Claro Primero tiras la bola Y luego ya Miras a ver qué coño es No entiendo porque Estaban mirando todo el rato en plan ¿Dónde está bola? Me gustaría subir Estaba ahí Y no sé Es que no entiendo No entiendo nada de lo que ha pasado No entiendo nada de lo que ha hecho Tito Ah pero dice que no Pero que no va a ganar El que pille el legendario Pero igualmente Pillad pokémons Pillad pokémons que os sirvan Tío Un Porygon tío Un Porygon Un Porygon Un Porygon Porygon es más raro que todos ¿Porygon Z? De uno ¿no? Porygon Z pillalo de una La pilló de una Porygon Z la pilló Porygon Z de una Porygon Z de una Casi me la quita el Shadoune Tío Venía corriendo detrás mía Tío El puto Shadoune Milotic Voy a pillarlo al 34 Es que tengo que empezar a pillar ya Si no voy a ganar Tío Si no voy a ganar Y el Electivite Ya está El más bonito y ya está El Electivite también Yo creo que lo voy a pillar Está guapo Porque encima Los que evolucionan por objeto Y el objeto es así medio raro Pues mira Maldito Fuego Labor Tío hackeando Joder Que susto Me ha dado el puto pájaro de Jackie Tío Ah el 36 Vale Hostias Yo no creo que No me jodas tío Pide TP rápido A mí ha pasado igual Podría salir uno rollo Ya viene un Swamper 46 38 44 Pilla niveles altos yo creo Ya aquí 46 46 Me falta uno Cuidado con el Con el Porygon eh A lo mejor me da Porygon es muy raro la verdad Por lo que he estado viendo Porygon Z me parece rarísimo Aquí hay un Locario 44 ¿Lo pillo o qué? El último Yo por lo que he visto Yo lo pillaría 44 Tío Yo creo que no voy a pillar 5 Pokémon Voy a acabar con 4 Lo capturo Lo capturo Que no hay tiempo ¿A quién? ¿A quién capturas? Al Al Sindrex Al que chuta ¿Sabes? Al conejo Y yo voy a poner el Tebai Pues nada Encima 39 El conejo malo Claro Hubiese molado un legendario Que la gente sepa que es un legendario A Zapdos Articuno Tal Hoy me encuentro un legendario Me quedo diciendo Es el legendario No sé qué Cuando le voy a tirar la Pokémon Se la tiro un Metagross Porque me la había robado El puto Folagor ¿Cómo se nota que es del Madrid? La robadeña He pillado un Porigón Z Folagor Por favor Deja de hacer trampas Te lo he quitado Te lo he quitado a Tito en la cara Estaba mirándolo y digo Coño ¿Ese no es el legendario? Digo Y se lo he quitado en la cara En la cara Pero Mira cómo salta Me ha robado Folagor El legendario ¿Sabes? ¿Qué le vamos a robar nosotros? Se está riendo de ti ahora Joder Que todo este lo mereces un poco Pero que yo no lo sabía Tú que llevas 800.000 dólares Y el puto Pokémon Tendrías que haber puesto Un Zapdos Algo que la gente sepa Que es un legendario Porque Manafi Yo no tenía ni idea Yo no sabía que era un legendario Haber estudiado Yo lo veo Y no lo capturo Haber estudiado Te lo digo No lo capturo Lo mato Es que con ese tamaño Parece un Rattata ¿Sabes? Me refiero Si te pasa que no te das cuenta Pero ¿Por qué no le has tirado La Pokéball? Es porque lo mismo Era un Pokémon cebolla Como el puto Celebi Claro Y gasto una Parqueball En un evento Que no tienes que utilizar La Parqueball La semana pasada La semana pasada Fola iba a caer nominado Y lo sabe Y ha dicho Nominamos a todos Toma Jódete Séptimo puesto Jódete Jódete ¿Cómo que séptimo puesto? Séptimo puesto Fola Claro Porque ha pillado Pokémon de mierda Si ya te lo he dicho Jódete Habéis visto como el legendario No era tanto Tío Quinto Oscar Sexto Gona Ojo Vosotros lleváis Pokémon buenos ¿No? Ah Tú llevas costuras O sea Frigo es el dueño del server Míralo 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 Vaya 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 No sé No sé qué ha pillado Tío No te creo No te creo Voy volando Voy volando Ha pillado Como Garchon Salamence Marowak Y Metagross Es que esto es suerte Esto es suerte Esto es suerte Va a haber otro Pokémon No los que hemos visto Pero otros Pokémon Va a haber zona de leveo Va a haber zona de captura Y solo se entra un día A la semana Tienes que elegir el día Ostras Así que nada Pues muy bien Enhorabuena Querido Zen Yo tengo una pídera solar Que estaba en un cofre Y ya no está Yo la pídera solar No la he pillado Pídera solar Yo no Os puto reviento No la he